¡Suscríbete! Soy lesbiana Yo soy Andrea Soy de Madrid, vivo en Londres Soy pianista Soy futbolista Soy lesbiana Cuando yo salí del armario la gente me decía pero si tú te maquillas tú te enlizas el pelo y usas falda, así no son las lesbianas Para mí, me gusta ser asociado como una persona que piensa con mujeres, así que espero que pueda traer eso más al medio y que la gente pueda ver en mi ambiente regular con mi familia, con mis amigos Believe it or not, incluso en Berlín, en el año 2011 la palabra L-Word es todavía shockante a la gente Porque eso te lo digo yo por mis padres que pueden ver muy bien, muy divertido tener un amigo, pero ya que sea tu hijo es como, uff, esto es verdad lo que lo sabe ¿Y cuántos padres hay que quieren sacar a la niña al fútbol? ¿En cuanto...? Yo tengo una amiga que lo dijo los padres y la echaron de casa Entonces... Depende... ¿Y cuántas veces montabas en el metro y se veía chueca y todas mirándose en plan de...? O si no se bajaba en chote y decía hostia, si me he perdido No... 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 No se siente muy malo No se siente como un hombre Siento como algo diferente Bueno, voy a un sitio de ambiente, me siento más a gusto y necesito eso de vez en cuando. Porque no sea directamente la discoteca de ambiente, no sé si lo acaba de ser un planetero. Eso es como lo quieras ver tú. Andrea, Paula, Clara, Kate, Manudula, Leslie. ¡Gracias!